Ya estamos enlazados ahora con Roberto Iturriaga, nuestro compañero de Horizonte Lagunero, que nos tiene el reporte desde la ciudad de Torreón. Buenas noches, Roberto, platícanos. Lucero, Sergio, ¿cómo están? Muy buenas noches, con el gusto de saludarlos desde acá, desde la ciudad de Torreón, con información del grupo Horizonte Lagunero. Mira, pues durante la mañana de este jueves, se registra una muerte muy llamativa acá en Torreón, cuando, pues, poco después de las siete de la mañana, personal del Instituto Mexicano de Seguro Social que caminaba, que se disponía a entrar a su turno a la clínica número 71 del INSS, pues, bueno, se percataron de que había un vehículo estacionado sobre la calle Ciclantépetl, que pasa precisamente por detrás de esta clínica, en donde había aparentemente una persona inconsciente dentro de esta unidad, una persona que, pues, no respondía a los llamados de quienes allí estaban presentes y que le indicaban que despertara, evidentemente se generó una movilización de elementos de la Cruz Roja, de autoridades que, pues, bueno, descubrieron que se trataba de un hombre que perdió la vida, que había perdido la vida, pues, varias horas antes, varios días antes, inclusive, se encontraba ya iniciando su proceso de putrefacción, y que, pues, evidentemente, por las altas temperaturas, compañeros, acá en Torreón en esta situación se aceleró, elementos del Servicio Médico Forense acudieron a este lugar, levantaron el cuerpo y confirmaron que se trataba de una persona que tenía reporte de desaparición días antes, aparentemente había sufrido un infarto, no se lo observaron huevos de violencia, pero, pues, se confirmó la lamentable noticia de su fallecimiento. Evidentemente, esto llama la atención de los trabajadores del Seguro Social, quienes, pues, bueno, pues, se alarmaron, se alarmaron por esta situación de esta persona sin vida y que ya estaba comenzando su proceso de putrefacción ahí a las espaldas de su sitio de trabajo. Sin duda, fue una situación que llamó la atención durante este jueves, acá en la ciudad de Torreón. Muchísimas gracias, Roberto. Mañana nos saludamos nuevamente. Pendientes, compañeros, desde la comarca Lagunera, muy buenas noches. Buenas noches para ti.